¡Caboom City es la ciudad de los héroes! Los Super Fins y los Kazoom Kids combaten con sus poderes que provienen del Kazoom. La energía más grande que se ha visto. Y ahora se expone en el Museo de la Ciudad. Todos podrán admirarlo. ¡Y nosotros vamos a robarlo! ¿No es peligroso colarnos por aquí? ¡Negativo! ¡Por aquí llegaremos donde están los Kazooms! ¡Espero que pronto ya casi abre el museo! ¡Qué emocionante es ver los Kazooms! ¡No puedo parar de... ¡Oh! ¡Súper Slice y Starberry! ¡Qué guay sería ser un Kazoom Team y tener superpoderes! Oye, ¿no es peligroso exponer así los Kazooms? ¡No seas pesimista! ¡Hoy nada saldrá mal! ¡Todo saldrá mal! ¡No puedo! ¡Vamos ahora que hemos llegado aquí! ¡No podemos caer! ¡He caído en blandito! ¡Qué suerte! ¡Yo no tanta! ¡Aquí están! ¡Los Kazooms del poder héroe y villano! ¡Ahora nadie nos parará! ¡Sorpresa! ¡Leon Blast! ¡Yo también quiero ver esos Kazooms! ¡Cómo brillan! ¡Son tan bonitos! ¡Legabyte! ¿Qué pasaría si un Super Team hecho de energía de Kazoom? ¡Tocan los Kazooms originales! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Súper energía Kazoom! ¡Qué guay! ¡Tengo el poder de los Kazooms! ¡Leon Blast! ¡Ya no! ¡Ahora soy Kazoom Blast! ¡Y con mi poder voy a hacer muchas travesuras! ¡Soy un Kazoom Kid! ¡Kickstar! ¡Bienvenido, Kickstar! ¡Turbo Gold! ¡Ya verás! ¡Chútame fuerte! ¡Oh! ¿Dónde ha llegado? ¡Oh! ¡Buen chut! Creo que he pasado por toda la ciudad. ¿Una palomita? Pero, oye, ¿no había cinco rayos de color más? ¡Un momento! ¡Hola! ¿Jugamos pelotita? ¡No! ¡Eso! ¡No duraréis ni un asalto! ¡Y no os atragantéis! ¡Buenas noches, Kazoom! ¡Sépte! ¡Y que os aproveche! ¡Unos nuevos héroes aún más poderosos han llegado! ¡La batalla será todavía más emocionante! ¡¿Quién conseguirá el Kazoom?! ¡Alto villano! ¡Me temo que nosotros no! ¡Adiós! ¡No os olvidéis darle al like y suscribíos al canal!